¡Vamos a abrir esta agua que va a bendecir cada día a la comunidad de las Lajitas! ¡Esta agua bendita que Dios nos ha regalado para que nos desarrollemos, para que nuestras familias vivan cada día mejor! ¡Como! ¡Claro bendita! ¡La comunidad unida! ¡Yo le llamo a toda la comunidad! ¡Que nos guste! 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 ¡Para que nos damos más proyectos! En el verano teníamos que ir largo al pozo, limitada al agua para poder beber el agua y no teníamos siembro porque no teníamos como regar ni nada. A nosotros es una alegría y le damos gracias a Dios que nos haya permitido traerles este vital líquido a todas las familias de las Lajitas y le pedimos a las otras familias de otras comarcas cercanas que se organicen con el mismo amor que lo hizo esta gente porque así con responsabilidad compartida vamos a ir realizando muchos proyectos de desarrollo. El proyecto consistió en traer el agua desde la planta de tratamiento de Huigalpa aproximadamente 5 kilómetros en tubería de 4 pulgadas PVC incluyendo también unos 3.000 metros de tubería de 2 pulgadas PVC para abastecer aproximadamente a unas 105 viviendas a lo largo del camino y la comunidad misma de las Lajitas el sistema pues es abastecido prácticamente de la misma agua que se abastece en la ciudad de Huigalpa.